Te quiero contar Paloma, Paloma quiero contarte El polvo de nuestros huesos, te esperan alguna parte Y tú me vienes pidiendo, lo que yo no puedo darte Voy a escribir tu nombre, en las crónicas de muerte Cada uno como puede, va cargando con sus fardos Eso es lo que parece, aunque no podría forrarlo En el centro de la viaga, se van a clavar los dardos No olvides que por la noche, todos los espíritus son pardos Estabas grito con sangre, el hábito no hace al baile Porque nuestra noche, la muerte te invita al baile Estabas grito con sangre, el hábito no hace al baile Porque nuestra noche, la muerte te invita al baile Ándale Es por su lado, que llevan todas al centro del imperio romano Es la vieja historia de jóvenes enamorados No le mires el diente a caballo regalado No le mires el diente a caballo, que hay un peligro romano Somos todos inocentes, vamos todos a morir Somos todos de la tribu de los hijos de Caín No vemos el horizonte, no podemos ver el fin Esta espiral de la que no logramos salir Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Está escrito con sangre, el hábito no hace alfale Puede que esta noche la muerte te invite al baile Puede que esta noche la muerte te invite al baile Puede que esta noche la muerte te invite al baile Puede que esta noche la muerte te invite al baile Puede que esta noche la muerte te invite al baile Puede que esta noche la muerte te invite al baile